Bueno, ahora voy a tocar un tema nuevo que se llama Serpentines. No sé cómo se llaman aquí las Serpentines en catalán. Es como cuando estás de fiesta y es como un rulo de papelito y haces así, y se lanza y como que se deshace. Bueno, esos son Serpentines. Y bueno, es una canción un poco como para vivir el momento. Serpentines en catalán Serpentines 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 Segur que con tú mil millones de estrellas Pero yo no voy a recordarte por siempre Adiós la suerte, sé algo que no esperes Adiós la muerte, adiós las estrellas La muerte, adiós la muerte Adiós la muerte, adiós la muerte Adiós la muerte, adiós la muerte Y así, serpentines, serpentines, serpentines. Segur que amb tu mil, milions d'estrelles, però jo no vull recordar-te per sempre. Adeu la sort de ser algú que no esperes. Adeu la mort, adeu el cel i les estrelles. ¡Suscríbete al canal! Serpentines, serpentines, serpentines. Serpentines.